Bien, ahí ya me figura. ¿Alguien quiere empezar explicando un poco el proyecto? Me dieron ya transmitiendo, ¿no? Gracias. Bueno, entonces, ¿hay voluntarios? Y me parece que si Mari explica primero lo que es el proyecto y después continuamos nosotros con la parte técnica. El proyecto de ley es un proyecto que se llama la Ley de Construcción de Votos de Cáfico. Es un proyecto que habla sobre, obliga a las proveedoras de internet a almacenar los datos, los datos de tráfico durante 12 meses para persecución de derechos punibles. Desde muchas organizaciones y grupos de la sociedad civil han cuestionado bastante desde el punto de vista de derechos humanos. Y nos gustaría justamente tener y discutir acerca de la misma ley, pero de las cuestiones más técnicas. Hay artículos muy sensibles que nos gustaría que los técnicos sean los que analicen y expliquen si es que realmente este proyecto va a servir para la persecución de los hechos punibles y si es que va a respetar los estándares de derechos humanos desde el aspecto más técnico, ¿verdad? Si es que esto va realmente, como dice el discurso, va a facilitar patrones de comportamiento o realmente significa solamente una simple chapa de auto o una cédula de identidad o una cédula de identidad, como decían expertos desde el gobierno, sobre cómo funciona el índice. Y eso por un lado. Y por otro lado están los artículos 3 y 5 que nos gustaría que ustedes analicen un punto para explicar cómo funciona esta tecnología para ver si realmente estos artículos solamente van a acumular datos y no contenidos. Bueno, bien, está también interesante más o menos presentarnos. Recién habló Mari Carmen Sequera, yo soy Luis Alonso. Yo soy Matías Isorralde. Yo soy Marcelo Licecho. Hola, Lucho Benítez. Y tenemos dos nuevos visitantes, participantes, que se acaban de sumar. Y bueno, nosotros, voy a arrancar un poco para romper el hielo, y queríamos arrancar, digamos, diciendo que el problema que acá, por el que se justifica la creación de esta ley, es el problema de identificación. Y que es identificar ciertas personas o grupos que desarrollan actividades delictivas utilizando internet y las tecnologías digitales. Entonces, lo que decimos es que hay un problema. En general, cuando uno se va a fijar cómo está construida la internet en el resto del mundo, habitualmente cuando uno se cambia internet, en particular desde los hogares, se otorga una IP pública, que si bien puede ser rotativa, podría llegar a servir para identificar qué IP accedió a determinados, o subió, o cargó determinados contenidos, o visitó determinadas páginas web, de forma de poder asociar cada IP pública en un momento dado con cada persona. Lo que sostenemos es que, como la red en Paraguay tiene una configuración un poco extraña, en que cuando uno contrata internet le dan una IP privada, enmascarada en un montón de usuarios, a través de, se llaman... ¿Dónde va? ¿De Uruguay en Paraguay? ¿Hay alguien que está hablando? Entonces, lo que decimos es que, una vez que se obtiene una IP, digamos, sospechosa de ser delincuente, no es fácil, es prácticamente imposible identificar cuál de esas IP más paradas, de las privadas, digamos, corresponde a qué personas, de las escenas o centenas de personas que están detrás de esa IP pública, con las que realmente cometieron, o pueden ser sospechosos de haber cometido... Entonces, ese fue el enfoque, al menos, que comenzamos a escribir el artículo que publicamos ayer, firmado por nosotros cuatro, y por TEDIC, y... ¿Qué les parece? Lo que me gustaría agregar también a la discusión es de que, contar un poco, ¿cuál es el problema real de la Fiscalía? Porque todos estamos de acuerdo, todos los que estamos acá, tanto en el centro de la que dice la sociedad civil, estamos de acuerdo que la Fiscalía debe percibir los hechos punibles que se utilizan a través de Internet. Entonces, obviamente, además de demostrar que estamos muy de acuerdo, estamos diciendo que esta es la herramienta incorrecta, entonces, nos gustaría explicar un poco, también que los técnicos expliquen, cómo funciona, además de, ya lo que dijo Luis Pablo con respecto a cómo funciona Internet, es, ¿cuál es la dificultad que tiene la Fiscalía? Por eso, ¿qué necesita esta ley de conservación de datos? Les pedimos que no estén hablando que silencien el micrófono para no silenciar nosotros. Lucho, ¿querés comentar algo vos? Lucho, se te está escuchando muy bajo. Ok, originalmente, originalmente, cuando uno se conectaba a Internet, a cada usuario se le entregaba un IP. Este IP es, identifica a la máquina en toda la red, en todo el mundo. Fue así, ¿verdad? El tema es que tuvo una explosión muy grande de Internet, creció demasiado, y ya se previó alrededor del 95, 92, 93, más o menos, perdón, que iba a faltar números de IPs para poder rutear todas las comunicaciones del globo. A partir de ahí es que nace el RFC 1918, donde varios segmentos IPs no son ruteables en la red. A partir del 96, 97, las instituciones, las corporaciones, las organizaciones en general, empiezan a usar esos IPs para tráfico corporativo no ruteado a Internet, básicamente. En Estados Unidos, en muchas partes del mundo, o sea, en las universidades sobre todo, uno se va al laboratorio y encuentra que la máquina tiene un IP directo ruteado a Internet, o sea, es normal ese tipo de cuestiones. Al ser así, al utilizarse esas IPs privadas, también se puede identificar la máquina, porque al fin y al cabo se tiene el mapeo de qué IP dentro de la red privada es el que tiene el IP público. Ahora, se puede llegar a saber eso. De hecho, los proveedores hoy saben eso. Tienen sus mecanismos, automatizados o no, donde ese tráfico es mapeado de alguna manera. La cuestión es que el volumen de datos es grande, la variación de los IPs es grande. Ahí es donde ellos tienen que almacenar ese tipo de información para eventualmente informar a la fiscalía los pedidos que se tienen. En la red, uno no puede navegar sin tener una identificación única. El problema, yo no sé por dónde va, pero la cuestión es, esa utilización que se tiene con los IPs privados en los proveedores es única y exclusivamente para sacarle más renta a los recursos de Internet de parte de los proveedores. Básicamente, eso hace que nuestra Internet sea más cara y sobre todo que no tengamos un full Internet. Hoy no tenemos un full Internet por ese motivo, simplemente porque yo no puedo levantar un chat server en mi máquina y rotearlo a Internet libremente. muchas cuestiones implica la utilización de redes de IPs privadas dentro de este esquema de Internet. Y particularmente yo pienso que esto es única y exclusivamente responsabilidad de Conatel por varios motivos. segmento IPv4, todos los proveedores tienen. Segmento IPv6, todos los proveedores tienen. Y ninguno de ellos hizo deploy de IPv6 dentro de sus redes. Ahora, qué sé yo. Puedo arrancar tirando esto. Así, básicamente. Bien, Marce. No, básicamente es, o sea, yendo a lo que decía Lucho y yendo un poco con lo que explicó primero Mari sobre qué es la ley, es decir, que acá se está atacando un problema de identificación con una retención de datos. O sea, yo creo que este es un problema de distribución de IPs. O sea, de cómo se están dando. Inclusive, si es que no se llega al ideal de uno a uno, o sea, una IP pública, se podría hacer sin problema algo un poquitito más, no sé, de uno a cinco. Entonces, la labor de la fiscalía sé que sería totalmente mucho más fácil. O sea, es muy difícil estar investigando. Se entiende. Si la fiscalía tiene recursos limitados, entonces, si es que fuese, no sé, de uno a cinco, uno a diez, suponiendo para llegar a un punto intermedio, pero obviamente dista mucho de lo ideal, como estaba hablando Lucho, de tener una internet total, o sea, una internet total, así que es una internet que realmente se pueda utilizar. Pero para lo que, yo creo que eso ya paliaría completamente a lo que busca esta ley, sin estar yendo a incluirse en la intimidad de las personas. Mati, ¿no? ¿Alguien? Sí, creo que en parte, todo eso que mencionaba Lucho, o sea, vi que una de las preguntas que salió es que qué tiene que ver eso con la ley en sí, ¿verdad? Pero igualmente me parece importante también poder notar ese problema que es un problema de infraestructura, ¿verdad? Y, no sé, eso, por el momento. Claro, porque al final, pues, es una cuestión de, o sea, se busca el tema de retener datos de tráfico analizando todo lo que uno visita, o sea, registrando todo lo que uno visita por un simple motivo de que no pueden identificar a las personas. Entonces, no tiene sentido esa ley porque invade la privacidad, porque invade lo que yo hago en la red. Teóricamente no tendría el Estado por qué interesarse en ese tipo de cuestiones, simplemente porque la red en Paraguay, a nivel de infraestructura, no está, no se aplica en los estándares. Simplemente por eso. O sea, por eso la propuesta es que se asignen IPs a las conexiones, o sea, IP pública a las conexiones, para que no se necesite ni hardware ni software que haga el mapeamiento, el NATEO, básicamente. Sí, yo voy a poner un ejemplo. Yo vengo hace un año y medio que vivía en Uruguay. Entonces, si yo desde mi casa en Uruguay me conecto por el por el ASL de mi hogar y entro a una página de Nacismo, por ejemplo, eso puede hacer saltar una alarma en un momento dado y pueden decir, bueno, no sé, mejor aún, con un perfil falso, por ejemplo, en Facebook hago una opinión o una amenaza. Entonces, en Facebook salta una amenaza y dice, bueno, desde tal IP se hizo una amenaza. Hace, por ejemplo, una semana a las 3 de la tarde. Esto se le pregunta a la proveedora correspondiente, que en este caso es la proveedora pública, pero puede ser cualquiera, que entonces dicen, bueno, en tal día, a tal hora, esa IP pública correspondía con Luis, sin necesidad de registrar el tráfico de mis datos, simplemente con guardar la información de que en ese día y a esa hora se me estaba asignada esa IP pública. eso es lo que estamos diciendo con Lucho al respecto del problema que se registra en Paraguay. Ese es el punto. El punto es que no hay cada persona no le corresponde una IP pública, sino que hay muchas personas por cada IP pública en un momento dado. Y ese es el problema de identificación como que tiene fiscalía y que lo han expresado personalmente, el problema es de identificación. una IP pública que comete un acto ilícito, no podemos identificar entre mucha gente cuál de esas fue en todo caso. Y ahí es donde entra la necesidad de registrar el tráfico, porque luego con el tráfico está la evidencia o al menos podemos empezar a saber cuál es el verdadero sospechoso a partir de registrar el tráfico. Sin embargo, en otros casos, en el ejemplo que recientí en Uruguay no sería necesario. No sé si alguien más quiere decir otras cosas al respecto. Para complementar lo que estabas diciendo, Lupa, justamente que es yo también creo que el problema acá, como había dicho antes, es la identificación. No hay razón para estar, si es que ya se identifica al usuario, no hay razón para estar guardando ubicación geográfica entre otras cosas. No tendría que estar, no se tendría que estar haciendo, básicamente sería IP, origen, destino y la hora y terminó. Inclusive, eso yo creo que sería algo paliativo. Obviamente, yo creo que es una cosa que invade la intimidad, esto, lo que sería el artículo 33 de la Constitución, porque, y también es, para mí también es inconstitucional por el 36, que dice justamente que las comunicaciones no se pueden interceptar. Y yo no sé cómo en este caso uno puede almacenar esto sin poder interceptarlo. pero yo creo que hay un punto importante, independiente, quizás no sea un aspecto tan técnico, pero yo creo que va un poco de la mano, que la Constitución justamente dice, no te habla de contenido, te habla de registros, directamente, no te habla de contenido o de metadatos, nada, bueno, no existía el concepto de metadatos cuando se hizo eso, pero te habla de registros y yo creo que el hecho de dónde a dónde, yo creo que ya, a qué hora y desde dónde, es un registro importante, no es, y dice mucho al respecto. Sí, volviendo un poco al punto, me gustaría leer el artículo 4 sobre sujetos obligados, me gustaría que también ustedes me expliquen porque si bien es una cuestión casi ilegal acá, ustedes me pueden decir si es que realmente representa a otros actores. Artículo 4, sujetos obligados, son destinatarios de las obligaciones que decidan la presente ley como personas físicas y o jurídicas sean estos últimos públicos o privados que presten servicio de acceso a internet y transmisión de datos. Eso implica que no solamente van a ser las proveedoras de internet que están sumidas a esta ley, sino también estamos hablando de otros que puede ser una cafetería, puede ser una universidad, puede ser el shopping del sol que tiene wifi. ¿Me pueden responder al respecto? Bueno, mientras que nadie opina, ese es otro de los temas que son complicados. La ley parte de la idea de que el apartante es estúpido, utiliza su computadora desde su casa y sin ningún tipo de protección antes de cometer el delito. Entonces, otra cosa que hemos conversado con fiscalía es que generalmente el tipo de delito que se intenta perseguir se confirma como redes de criminales, redes de narcotráfico, redes de lavado de dinero, redes de pedofilia y de creación de pornografía infantil, que generalmente, probablemente, utilicen redes abiertas, redes públicas, utilicen software de animación, utilicen formas de ejecutación, utilicen mecanismos que están en el caso de lo que quiera para enmascararse y para esconderse y que esta ley no sería útil en esos casos. No sé, es más que busco pensar respecto así. pero a mí que es muy complejo un criminal real no va a ser tan tonto así como para usar todo eso. Algo que me gustaría preguntarle a Lucho es el tema del equipo remoto. ¿Se acuerdan que en una parte de la ley hablabas de la ley de la implicación del equipo remoto? Entonces, le quiero preguntar a Lucho qué le opina, a qué se refiere el equipo remoto. ¿Será la dirección Max? ¿A qué se refiere? No sé, ¿me podés leer el artículo? No recuerdo ese. Ese es otro problema que también estamos viendo en las redes que al parecer hay dos, hay algunas versiones del proyecto de ley y hay que tener cuidado con estar leyendo la última que es el senador y no es el todo público. Sí. En el artículo 5 te leo datos que deben ser conservados. Deberán ser conservados todos los datos de tráfico conforme al definido del artículo 3 que después podamos leer. Y el segundo punto dice el nombre y domicilio registrado al momento del establecimiento de la comunicación y dice los datos disponibles para identificar la zona geográfica. Nosotros creemos que eso es geolocalización y el equipo utilizado para la comunicación. No sabemos si esto va a ser una identificación de si se utiliza un software como Linux, Windows o no sabemos qué es equipo utilizado. Esa es justamente la pregunta que hace el equipo. Son dos en el mismo artículo del artículo 5 en el punto 3 habla de que los datos disponibles para identificar la zona geográfica. Nos preguntamos si eso solamente va a salir como decía Marce, me acuerdo, o eso le va a decir nomás que está en la zona geográfica Paraguay o le va a decir o le va a decir realmente que está en la zona geográfica y el equipo utilizado para la comunicación. Queremos saber porque la ley dice que es así de simple. Queremos saber un poco y ver qué puede ser eso. No, ahí hay que separar. Ahí hay que separar. Una cosa es la identificación del IP de un computador. ese IP dependiendo si la red está segmentada está distribuida a nivel del proveedor yo puedo saber que ese segmento está en encarnación está en Ciudad del Este está en áreas ahí. Eventualmente si dentro de la última milla vuelvo a segmentar yo puedo saber si está en el barrio Sajonia o no pero no voy a poder saber calles. Ahora, el tema de geolocalización va por los dispositivos móviles que aparte de tener asignado IP ellos pueden obtener la ubicación aproximada del móvil. La interlateración con las cerdas GSM Exactamente, exactamente. A nivel así de un computador de un router Wi-Fi o ADSL la geolocalización vos tenés dependiendo de cómo el proveedor distribuye. Ahí yo creo que generaron las cuestiones simplemente por la capacidad que tiene la empresa celular de saber la ubicación de un dispositivo móvil. Ahora, había otra cosa que ese es un gran tema también que por una cuestión interna de cómo manejan los proveedores a nivel de IP no se puede geolocalizar los segmentos de Paraguay por la forma como está implementado. por eso una de las propuestas es que ellos distribuyan la red distribuyan la red y al distribuir la red necesariamente distribuir la geolocalización de los segmentos de IP varios. Después hay otro tema que leíste sobre el artículo 3 creo que era el artículo 3 si puedes leer. Sí, pero espera Lucho porque antes estaba el tema que preguntaba Mati al principio que era sobre la identificación del equipo. Decía los datos disponibles para identificar la zona geográfica y el equipo utilizado para la comunicación. Bueno, o sea a nivel a nivel de la cabeza de IP a nivel de la cabeza de IP vos lo máximo que podés saber es el MAC address con el MAC address podés identificar el tipo de tarjeta utilizada. Ahora, de vuelta identificación del dispositivo en sí eso se puede hacer a nivel de GSM que es para todo lo que es móvil. Son niveles diferentes, ¿verdad? O sea por eso de repente yo me querría concentrar exclusivamente en lo que es propiamente Internet y no la capacidad de infraestructura que se tiene con la con la red celular que es otra completa. que sí se pueden integrar que de hecho ellos integran que de hecho ellos saben pero la cuestión es que a medida que más integración hay más datos se sabe o se toma de la red propiamente o sea del dispositivo propiamente y más invade nuestra privacidad en sí ahora sobre los bloques de IP Lucho tenés razón de que probablemente es un error de muchos proveedores y registrantes ¿verdad? Ponele que los proveedores de esta por ejemplo tienen IP de su ciudad proponele que todas las IP de su telefónica de acá las principales figuran como asunción por más que vos estés conectando con la encarnación Es un problema que ellos tienen que gestionar con LACNIC o la persona que le está asignando los bloques No sé si con LACNIC o sea para mí es un tema ya a nivel de Conatel o sea al final LACNIC lo único que te da es te asignas el segmento te asignas el segmento y nada más o sea vos haces con ese segmento lo que te parezca o sea dentro de la estructura de tu red ahora Conatel eventualmente es el que tendría que regular cómo gestionar al fin y al cabo eso es aplicación de RFC no más hay RFC que te recomiendan cómo hacer esa gestión Claro Es cuestión de seguirse nomás el estándar y ya Claro Bien Sobre el artículo 3 quería preguntarle Sí Sí Los datos de tráfico 1 Aquello generado en torno a una comunicación electrónica o magnética realizada por medio de un programa o sistema informático que incluye la dirección de la IP origen y destino de la misma hora y fecha de conexión y en su caso fecha y hora de conexión O sea ahí se fijan en ese artículo analizando de vuelta la cabecera IP lo único que tenés es el header ¿verdad? Lo que me extraña es que no está puerto ¿verdad? porque al fin y al cabo una comunicación necesariamente se da con el par IP puerto origen y destino no le interesa al puerto obviamente no le interesa al puerto no sé por qué aunque el puerto puede decir mucho sobre el tipo de comunicación que está teniendo y o sea eventualmente en el mejor de los casos si es que esta ley llega a aprobar solamente eso es lo que tendrían que tener no lo que está dentro lo que es propiamente el diagrama a nivel de capa 4 o capa 7 donde se identifican muchas más cuestiones de lo que es propiamente la comunicación o sea donde está la información que forma parte del mensaje de mi privacidad propiamente una cosa es que yo tenga la chapa de mi auto identificado ante el Estado ante el registro público y otra cosa es que yo entregue ¿cómo se llama? todos los lugares donde yo estaciono el auto o todas las rutas que yo hago caminos que yo hago con el auto que es que entra ya dentro de lo que es mi privacidad o sea al fin y al cabo el Estado lo único necesita saber de quién a quién le pertenece ese auto no por dónde va o sea si vamos por una cuestión de qué sé yo de lucha contra la delincuencia así como están argumentando todos los autos tendrían que tener posicionamiento y informar eso al Estado también haciendo una analogía entre lo que es Internet y lo que es todo el esquema de autos y eso no sería tan descabellado entonces olvidar que todos los autos tengan un dispositivo GPS y todo el que lo tenga y no se repite contra la central será requisado por ejemplo claro pero justo ahí tomando esa analogía es que uno llega a dimensionar realmente lo que implica esta ley ¿verdad? lo que nosotros estamos proponiendo básicamente es que cada computador o cada dispositivo tenga un IP un IP asignado en un momento determinado en una hora determinada a un dispositivo o a una persona encargada titular que es lo mismo que el auto en el auto yo simplemente le coloco la chapa ahora la policía no sabe por donde va ese auto la fiscalía no sabe por donde va ese auto eventualmente va a saber cuando ese auto genera un accidente en una calle determinada ahí es donde la chapa es importante entonces si un evento sucede con un IP determinado ahí es donde es importante saber a quien le permitiría ese IP en ese momento determinado ahora todo el tráfico o todo todo el trayecto que hizo el auto no necesita saber el estado de hecho no sabe claro y mucho menos para que se fue a esos lugares en Lucho que sería tipo el saber para que esos lugares es entrar ya a nivel del datagrama de la capa 7 del segmento del frame de la capa 7 para saber que es lo que vos escribiste que también tienen capacidad de ver quizás alguno de los que está conectado también quiera opinar algo acá hay un chat de Juan Cálsena que es de ABC buenas lo sigo escuchando mientras trabajo como saben algunos trabajo en ABC digital uno de los cuestionamientos que recibimos de los que aprueban esta ley es el hecho primero de que los proveedores no quieren invertir en equipos para la retención de datos se imagina el bullying de su puesto pro personal que somos y dos existe una ley de comercio electrónico que dentro de uno de sus artículos ya establece la retención de datos de comunicaciones electrónicas que tan amplio es el alcance de esta ley ley 48.068 artículo 10 dice deber de retención de datos de tráfico relativo a las comunicaciones electrónicas los proveedores de servicios de mediación y los proveedores de servicios de alojamiento de datos deberán almacenar los datos de conexión y tráfico generados por las comunicaciones establecidas durante la prestación de un servicio por un periodo mínimo de 6 meses en los términos establecidos en el servicio eso dice habla de esa ley si a mi me preguntan esa ley ya forma ya quebranta la constitución esa ley ya es pura web solamente que la salvedad es que este poder de concentración de información se quedaría en las proveedoras de internet ya que con esto no le da al aval al estado acceder a esos datos nosotros consideramos que es inconstitucional sobre todo por la interceptación del artículo 13 de las comunicaciones y la violación como decimos que esto es tan desproporcional porque obviamente si decimos tráfico de datos no sabemos cuál es la generidad realmente de las proveedoras perdón de datos de tráfico no sabemos qué datos realmente están guardando y realmente es hacer para resolver el tema de administración de las proveedoras de internet entonces siempre hay un límite ellos pueden tener ciertos datos nuestros obviamente para facturarnos cuántas medidas estamos usando cuando realmente terminó pero no solamente todos los datos este artículo es mucho peor que la propia ley porque ni siquiera especifica cuáles son los datos de tráfico lo cual incurre a que uno por lógica puede acumular todos los datos de datos de tráfico y decíamos que esto es desproporcional lo cual la desproporcionalidad en temas de administración de datos personales es una violación de nuestros derechos entre ellos justamente la privacidad que se encuentra también en nuestra constitución nacional y internacional si nos preguntan al respecto no entendemos muy bien por qué ponen esto sobre la mesa está bien sí está bueno darlo a conocimiento está bueno saber que incluso es peor que la ley de la web y está bueno saber que TEDIC en conjunto con otras organizaciones y otros actores va a estar promoviendo la ley de protección de datos personales probablemente también va a estar imponiendo algún recurso de inconstitucionalidad sobre este artículo y sobre esta ley o inclusive en la ley de datos personales se puede la eliminación o la anulación de este artículo 10 que imprige la constitución nacional en cuanto a los derechos humanos eso sería más o menos para responderle a Juan Calcenas ¿verdad? Y está bueno también digamos un poco rebatir ese argumento de como ya se hace vamos a hacerlo de otra manera o sea en realidad que ya se haga no es argumento de nada sí es cierto que ya está vigente Juan y bueno sí después el tema que este este proyecto nos está tomando demasiada energía y como sabrán no tenemos gran financiación entonces cuando termine un poco este tema nos vamos a abocar justamente a trabajar sobre la ley de protección de datos personales y probablemente también empezar a ver a regularizar este tema del artículo 10 Algo al respecto no sé si es que me puede corregir Mari que algo también tengo entendido que el artículo 10 de la ley de comercio electrónico solamente se aplica a cierto tipo o sea se puede acceder a esos datos podría acceder con respecto a cierto tipo de delitos no a todos los hechos punibles no sé si es así Mari creo que no ven y Mari justamente la ley de datos personales solamente la ley de comercio electrónico el artículo 10 habla de que solamente por fines administrativos o económicos pueden acceder las proveedoras de internet solamente entre ellos por fines comerciales pueden acceder excluyendo excluyendo a actos delictivos o sea excluye al gobierno en participar o solicitar por eso la ley de conservación de datos de seguridad mandarle a los proveedoras de internet el artículo 10 les den cierta información y en todo caso esta ley de conservación de datos lo que hace es un paquete ¿Puedes silenciar tu micrófono por favor? David Gracias Buenas tardes ¿Me escuchan? Sí Yo estoy miren estoy en estoy en Brasil y acabo de tener estuvimos recientemente con Catilza Rodríguez de IF una reunión con activistas acá en la fundación Cetulio Vargas en Rio de Janeiro y estuvimos estuve haciendo una consulta respecto a lo que ellos tienen de retención de datos acá en Brasil y la la cuestión para mí ya fue preguntándoles ¿Qué información tienen ustedes de que efectivamente se resolvieron crímenes? Es decir estos registros que de alguna manera ya están algunas vigentes acá en Brasil qué registros qué informaciones tienen de que efectivamente resolvieron crímenes y esta es una pregunta que no me pueden responder porque no tienen información de que efectivamente estos datos hayan servido para resolver crímenes y están con el mecanismo de acceso a la información pública que tienen acá tiene una ley de acceso a información pública y nos van a hacer una consulta a las unidades de delitos informáticos que tienen en el estado de San Pablo en Río de Janeiro para ver si efectivamente resolvieron crímenes porque hasta el momento se les niega la información y no se puede determinar con claridad de que resuelve crímenes que es el argumento central de esto es decir retener datos para resolver crímenes llevar a ciberterroristas a ciberdelincuentes a pedófilos a la cárcel no resuelven entonces esa es una cuestión también de que el argumento básico de la retención de datos es que vamos a resolver crímenes vamos a salvar el mundo de todos estos malhechores que andan por las calles y efectivamente miren en Brasil no se resuelve nada no se resolvió en Colombia no se está resolviendo en México porque en Paraguay habría o tendrían que resolverse los crímenes si en ninguno de estos países en América Latina lo han resuelto y esta es una consulta que también vamos a trasladar a Colombia y Colombia también la respuesta que ya estamos teniendo de la fundación de allá de toda la experiencia que tenemos de todos los hechos que pueden buscar en los medios de comunicación inclusive es que no se resuelve nada no sirven estos registros mantener estos registros no sirven no funcionan no funcionan no va a funcionar y en el caso lo que me gustaría agregar justamente es que si bien estamos cuestionando esta herramienta jurídica si funciona en otros estados estamos hablando también de la falta de fortaleza de nuestras instituciones en perseguir hechos jurídicos que no se encuentran en internet que es el caso famoso de si bien hoy la gente está detrás de la fotografía infantil sobre algunos casos hechos incurridos en internet inclusive llegaban como que era tres veces por día o tres veces por semana no recuerdo la numeración fueron capaces de resolver casos como el abuso de menores de los cuales estamos hablando del año pasado de los 200 de los 20.000 embarazos que hubo 519 casos incurren o sea fueron hechos entre la edad de niñas de 10 a 14 años entonces estamos diciendo que eso es un abuso de menores hoy no existe ningún caso de persecución o al menos un análisis de pedofilia o otras cosas de parte de la fiscalía lo cual estamos diciendo que si hay una iniciativa de perseguir los hechos jurídicos por pornografía infantil que justamente lo hicieron los fiscales después de la declaración o sea de la votación por unanimidad de la cámara de diputados en contra del proyecto de ley diciendo que esto era para perseguir estos hechos se han demostrado que en realidad no van a utilizar eso porque son incapaces de resolver otros hechos y entonces lo que nos demuestra de alguna manera es que no existen políticas públicas al respecto estamos hablando de que si bien quieren proteger en la parte de pornografía infantil son incapaces de resolver otros aspectos del sujeto de derecho que es el niño como justamente son abusos sexuales estamos hablando de 519 no casos pero si 19 519 emergentes digamos emergentes denuncias para falacia para decir que realmente la fiscalía está muy preocupada por sus niños y específicamente por la pornografía infantil tenemos demasiadas respuestas con respecto a esto yo creo que tendríamos que atacar más también preguntándoles que realmente van a usar para qué van a usar el proyecto de ley y haciendo un poco hincapié a lo que habíamos hablado ya con Marceli Peche, Mati, Lupa y los demás, con respecto a que también quienes están detrás del proyecto de ley, hoy la persona que está siendo entrevistada a favor del proyecto de ley es justamente Zuni Castiñeira, nada más y nada menos, una señora que estuvo anteriormente con su socio en Conatel, y tiene muchos antecedentes justamente de temas de narcotráfico y ella es la que está diciendo que está a favor de este proyecto de ley, hay que preguntarnos y tener un poco más de cuidado con respecto a quién están detrás y ver un poco para qué realmente, a mí me preocupa, si Zuni está a favor del proyecto de ley, la verdad que tengo mucho más miedo del proyecto de ley. A mí, David, sobre lo que tú opinabas, me gustaría saber cuántos casos habría que resolver para violar la Constitución, o sea que si este tipo de leyes resuelve 500 casos, resuelve 2000 casos, en ese caso, en ese tipo de funcionar de esa manera, entonces sí habría que violar la Constitución, eso es lo que no me queda claro de la argumentación. Claro. ¿Perdón? No, o sea, ahí quiero hacer un paréntesis nomás por lo siguiente, ¿quiénes están detrás? ¿Para qué efectivamente esta ley? Y hoy justamente publiqué en TIC la cronología de eventos TIC del Paraguayo, ¿verdad? Y si se pone a analizar, desde el 89 para adelante, hubo una serie de eventos que indican que el Estado paraguayo estuvo haciendo espionaje, pinchando teléfonos básicamente, con Antelco. El primer evento sucedió allá por el 92 aproximadamente, donde una comisión bicameral de diputados y senadores interviene en la Central 2 y encuentra un equipo para pinchar teléfono, ¿verdad? Ese equipo desaparece, vuelve a aparecer en el, no recuerdo bien, creo que en el 96 con el tema de Marzo Paraguayo, empiezan a haber eventos de adquisición de equipos con ayuda de la Embajada Americana, con la DEA, para instalar sistemas que están instalados en TIC o en personal, orientados teóricamente a la lucha con el narcotráfico, pero utilizado principalmente para cuestiones políticas. Cada cierto tiempo en nuestro país salen esas grabaciones, qué sé yo, que un diputado le está presionando al presidente de la Corte, tráfico de influencia entre senadores, etcétera. O sea, para mí, lo subyacente dentro de esto, teniendo en cuenta este historial de registro que se tiene con las cuestiones tecnológicas apuntan más a una cuestión, le vamos a espiar a todos y eventualmente sucede algo y vamos a utilizar eso en tu contra. Más o menos eso es lo que yo veo dentro de esto. ¿Qué cuestiones técnicas? ¿No se ponen? Sí, Lucho. Lo que me gustaría es ver un poco si nos pueden explicar tanto Marce como los técnicos acá, las cuestiones técnicas de cómo, si realmente el INTE en sí no va a estar demostrando, específicamente la ley, va a demostrar patrones de comportamiento, porque eso fue la consulta de mucha gente. Realmente la gente va a saber desde dónde estoy enviando el mensaje, con quiénes hablo en mis redes durante 12 meses, o en realidad esto es una falacia. Realmente, no sé si es, con quién hablo exactamente quizás sea un poco más complicado porque requiere, o sea, depende mucho de qué canal, entre comillas, estás utilizando. O sea, para saber exactamente con quién te comunicas por WhatsApp, necesitas que WhatsApp también sea de algunos datos. Pero sobre todo el tema de patrones de comportamiento, yo creo que es demasiado claro que sí. ¿Por qué? Porque al almacenar el destino, el IP de destino, o sea, es cierto, acá no queda claro realmente si se almacena la URL o no. O sea, que es exactamente a qué página estás entrando, pero igual. O sea, yo creo que si se almacena el IP de destino haciendo una resolución inversa de DNS, uno puede tener, por lo menos, al sitio en el cual la accedió. Y no solamente eso. El problema es que con la comunicación, sobre todo cuando es a nivel de teléfonos celulares, constantemente están enviando información, ya sea para comprobar tu mail, para lo que sea. Entonces, cada vez que tu teléfono manda, no sé, X cantidad de veces por minuto, o sea, se conecta a internet para preguntar si es que tiene un mail nuevo o no, o algún tipo de sincronización. O sea, independientemente de eso, hay muchas conexiones siempre en tu teléfono. Y si se va almacenando la ubicación geográfica, o sea, eso, cosa que como habíamos dicho, no es muy claro lo que dicen. En la ley dice zona geográfica, pero eso no sabemos qué significa zona geográfica. O sea, para mí eso es geolocalización. Ya sea a través de las celdas, ya sea, realmente a mí no me queda claro qué exactamente es zona geográfica. Como había dicho, puede ser si me dicen que es Paraguay la zona geográfica, o si me dicen que es la triangulación entre estas tres radiobases. El problema es que vas a tener ahí un historial de minuto a minuto dónde estuvo el teléfono de la persona. Yo creo que esa es la parte más complicada acá y uno puede sacar muchos, o sea, ahí sí, el patrón de comportamiento, o sea, como el ejemplo que ya había dado antes. O sea, imagínense que se filtren estos datos como ya se filtraron mil veces los datos de las compañías privadas, que se filtre, no sé, el almacenamiento de datos, el registro de, no sé, de la hija del presidente, eso del cartel. Uno puede saber en qué momento, dónde va a estar, si es que encuentro, no sé, los domingos a mediodía, dónde está, los martes de noche, dónde está. O sea, yo creo que esto, si es que están pensando que es un proyecto para cuidar a la ciudadanía, es totalmente lo contrario. Yo creo que se expone, porque no es ni siquiera, o sea, si se almacena, eso vamos a estar dependiendo de, no sé, de un técnico, o sea, que es un técnico de tío, o de personal, o de la, llamarle a la compañía que sea, si filtrando los datos. Yo creo que es muy complicado esto, sobre todo por, por la, por como son nuestras instituciones. Y no existe ninguna garantía de que eso no va a suceder. O sea, la experiencia nos dicen, de todas las bases de datos filtradas, que eso va a suceder. O sea, uno lo puede hacer futurología, pero si tengo que, si me tengo que basar en hechos anteriores, esas bases de datos se vendieron a diestra y siniestra. Como se dice, el país de los amigos, la gente que le llama y pregunta, ¿hay algún técnico que controla? O sea, ¿dónde va a estar el control sobre eso? En la ley no habla sobre ningún tipo de registro de quiénes pueden acceder, de quiénes no. O sea, si es que va a quedar registrado eso, bajo qué medidas de seguridad va a estar almacenado. O sea, yo creo que es algo demasiado, o sea, no es solamente como son las llamadas, que normalmente es algo, es un acto voluntario. Tu teléfono o tu computadora hace conexiones, por decirlo, que uno ni está al tanto. Entonces yo creo que ahí es bastante complicado eso. Y también por el lado de, una cosa que yo no creo que esto funcione realmente, es por dos razones. Uno que cuando siempre se utiliza, sobre todo es el narcotráfico, o sea, crimen organizado y pornografía infantil son los principales las razones por las cuales se quiere implementar esta ley, o por lo menos se dice eso. Y generalmente la mayoría de los criminales utilizan herramientas de anonimización para los carteles, para la red de pedofilia. Uno no es narco o pedófilo una vez en la vida, ¿entendés? Eso es un comportamiento constante. O sea, yo creo que una retención no sería la medida. O sea, estar almacenando los datos de toda la población, yo creo que no justifica para algo que realmente los criminales pueden saltarse este tipo de control. O sea, yo creo que esto va a terminar, no va a resolver ninguno de los problemas que ahí se va a resolver. Como había dicho David, o sea, en Brasil y en México tienen ley de retención de datos y yo creo que hablar de narcotráfico, o sea, que se curó, o sea, que se acabó el narcotráfico o la pedofilia en Brasil o en México, yo creo que es una falacia gigante. O sea, no, es aparentemente, o sea, no es la panacea que se está diciendo que va a hacer esta ley, que con esta ley se van a evitar todos los casos, se van a llegar a todos los responsables. Yo creo que violar los derechos de toda la población para una pequeña herramienta, cierto, es una pequeña herramienta que ayuda a la investigación, pero no es algo totalmente, no es algo vinculante. O sea, para mí el IP no es vinculante. O sea, si es que alguien utilizó mi, yo tengo el wifi libre y alguien utilizó para cometer algún crimen, ¿sabes? Yo no fui la persona la cual hizo eso, pero es mi conexión. Entonces, ¿qué pasa? O va, 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 yo creo que pueden llegar a haber abusos de jueces que no entiendan, que digan así, no, como ese ya es el IP, ya es esa persona que te maten preso y entre que vos estás, o sea, prisión preventiva y entre que vos estás demostrando que fuiste o no, creo que, yo creo que a quien, ¿cómo le devolvés a esa persona al tiempo que estuvo privada de su libertad por algo tan, tan, tan simple como esto? O sea, el IP no es vinculante, o sea, no es, o sea, una pequeña herramienta que puede sumar a la investigación, no es algo que va a solucionar. Entonces, yo creo que no vale la pena, o sea, si no va a solucionar esto, no, no, yo creo que es una locura pensar de estar rompiendo, rompiendo la constitución y violando los derechos de cada persona para una pequeña herramienta que quizás funcione, que yo creo particularmente que no va a funcionar. Hola, y recordemos nomás que el argumento que se utilizaba durante las reuniones que hemos mantenido, o sea, cuando fue el tiempo de diputados, cuando se rechazó, un poco antes de que se rechace el diputado, era la chapa, que el IP era una chapa, el IP era la chapa, que identificaba, es decir, como que el IP asignado a tu teléfono era como tu chapa, y eso no es así, porque como están, bueno, ustedes explican la parte técnica, bueno, eso varía siempre, pero siempre usan ese argumento, y probablemente se va a seguir utilizando este argumento de que el IP es igual a chapa, lo cual ustedes ya han demostrado de que es un error decir eso. En cuanto a... Vamos cerrando, ay, perdón, nos gustaría ir cerrando porque ya estamos haciendo los 60 minutos, o sea, vamos unos 5 minutos más, supongo que acá los expertos serían buenos que vayan siendo las últimas palabras. Marce, ¿qué empezaste? ¿Podrías terminar? No, básicamente yendo como, o sea, lo de la chapa, yo creo que Lucho ya explicó que es muy diferente la identificación al rastreo, al traqueo, o sea, que no sería, o sea, que no es equivalente a esto porque uno no tiene un dispositivo GPS que le está informando al Estado en todo momento donde está cada auto, entonces yo creo que no va, o sea, estamos acá, la chapa es algo identificatorio. Y otro ejemplo que también se dio, que en otras ocasiones dijeron el caso del correo, yo creo que es una cosa muy diferente acá porque aparte que mandar una carta es un acto totalmente voluntario, en el sentido, uno no manda la carta, o sea, inconscientemente uno no manda una carta y no manda cada minuto una carta, yo creo que es muy, o sea, creo que ese ejemplo no nos aplica para nada, o sea, estamos hablando acá, es otro tema y realmente yo creo que, o sea, yendo un poquitito más para englobar, decir que el metadato no es contenido, es medio complicado porque uno puede inferir muchísimas cosas a través del metadato, de los metadatos, uno puede, patrones de comportamiento, ubicación geográfica, como habíamos dicho, entonces yo creo que es algo que el metadato de por sí también tiene que estar protegido, o sea, yo interpreto al menos que si es que está violando el artículo 33, que es el derecho a la intimidad, porque quizás el metadato no viole, según la interpretación de esta ley, no viole al artículo 36 de las comunicaciones, pero sí el derecho a la intimidad, si es que va a estar revelando mi ubicación geográfica y a qué sitios yo estoy ingresando, yo creo que por ese lado es totalmente inconstitucional y que es una locura hablar de esta ley, básicamente. Bien, gracias Marce. Acá hay Juan Uterman que pregunta, ¿hay algún dato sobre la cantidad de información almacenada en los data centers de estos países que tienen leyes de retención de datos, sea terabyte por día, etcétera? La verdad que no tenemos esa información, pero conocemos de que en todos estos países es una ley de datos personales, lo cual las leyes de datos personales no solamente se caracterizan por la definición de si son datos sensibles o no, qué datos pueden tener personas externas a la privacidad de un individuo, y también obliga a que toda, o sea, a través de un Ministerio de Justicia o a través de un ente autónomo del Estado, obliga a todas las proveedoras, tanto creadoras de contenido, de datos personales, como pueden ser una ISP, empresas privadas, puede ser la Policía Nacional, un montón de gente que tiene información sensible, de información personal, de individuos, que están obligados a registrar y ser catalogadas justamente en este ente gracias a una ley de datos personales, lo cual también existe otra figura que se llama tutela efectiva, lo cual facilita información, no solamente, le da garantía al usuario de poder hacer las denuncias en el caso de que haya abuso. En ninguna de estas leyes que existen acá en Paraguay, existe la posibilidad que el usuario, inclusive sin la ley de conservación de datos, sin una ley, sin el artículo 10, sin nada, nosotros podamos cuestionar a las proveedoras cuando recibimos spammer, cuando están vendiendo esas bases de datos, inclusive tan básicas como las líneas telefónicas o las cuentas de deudas o las del banco, no hay ninguna forma de sancionar y no hay ningún ente que se haya responsable. Eso más o menos contándote de que la mejor salía, debería ser la hermana de acceso a información que es la ley de datos personales. Seguimos y hay algunas preguntas en el Twitter y vemos, Mati, si puedes decir algo. Me perdí porque me fui a tener una llamada, pero le quiero decir, hermano Lucho, como dato, que él hablaba de la ola de equipo o caso de espionaje y todo eso, y solamente en abril salió la noticia de que se usaron recursos de Fonacidia para adquirir equipo de espionaje telefónico. La limitación fue a, creo que hay dos empresas que representan equipos similares y se venden, no sé, que fueron millones de olas invertidos en ese tipo de cosas, creo que va a ser parte de esa ola de equipos, adquisiciones o servicios que se montan para ese tipo de cosas. Sobre lo que dice Juan, yo programo, navego un poco, escucho música y ponerle que uso uno o dos días por día. Entonces si una persona puede usar 30 o 40 al mes, imagínate lo que puede ser, no sé, cuánta gente tiene internet en Paraguay, a miles de personas. Igual la retención es metadazo. Claro, teóricamente eso dicen. Claro, en el artículo 10 justamente no sabemos qué datos, son más metadatos que inclusive la ley de conservación de datos. Algo que realmente en este momento no tengo la información, que algo que en alguna de las reuniones un técnico dijo que era para responder la Juan, creo que era que un terabyte iba a servir para 12 personas. Realmente no me conta eso, pero es algo que yo escuché al respecto. Y yendo un poquitito por ese lado, yo creo que es importante decir que esto va a ser un, como la cantidad de usuarios crece constantemente, va a ser un costo que va a ir creciendo y sí o sí va a ir trasladado a los usuarios. O sea, las empresas de telefonía no van a perder con esto. O sea, sabemos, o sea, están dedicadas al lucro y bueno, yo creo que aparte de todo lo que sea que es inconstitucional, de que es una violación a la privacidad, es algo que yo creo que va a empeorar el, inclusive el servicio de internet que de por sí ya es pésimo en este país, que esas empresas tengan que dedicar recursos a eso. O sea, realmente a mí no me, muy poco me importa que ellos estén gastando por la cantidad que facturan, pero yo preferiría que se esté invirtiendo, no sé, en cableado de fibra, en otra cosa, en algo que va a estar, que no va a hacer que mejore el internet con esto. Y va a estar, y el costo se va a trasladar a los usuarios. Otra cosa probablemente que en estos países, si internet está bien construida, no sea necesario, como explicábamos al principio, de tener todos los datos de conexión, simplemente sabiendo quién tenía la IP pública o qué servicio tenía la IP pública en determinado momento del tiempo, bastaría para asociarlo con un hecho delictivo para después poder hacer una vigilancia específica y poder capturarle, poder acusarle. Probablemente en este caso de Paraguay va a ser más costoso, por eso que hablábamos, de que hay que retener mucho más datos porque no podemos sino asociar bien a la persona. Identificar, que fue el término que tiene, exactamente. Creo que estamos medio a tiempo, no sé si alguien más quiere decir algo. No, nada, nada. O sea, para finalizar, decir nada más lo que estuve diciendo Marce. Básicamente, si yo tengo el registro solamente de lo que piden, IP, hora, geolocalización, yo a eso le agrego la información que pueden salir de los sitios visitados, los logs básicamente. Yo puedo hacer data mining sin ningún problema para analizar y ver patrones de comportamiento de personas o de dispositivos de IP, ¿verdad? Hoy por hoy hay herramientas que te permiten hacer fácilmente eso. De hecho, hay una publicación que salió en ADC, es cuestión de buscar nada más, donde muestran cómo fue las comunicaciones en el caso de este periodista Pablo Medina, creo que se llamaba, dónde se hicieron ubicados en el mapa. O sea, para este caso obviamente es importante, ¿verdad? Pero hacer eso para toda la ciudadanía es muy peligroso. Nada más. Claro. Y acá, respondiendo a una de las últimas preguntas de esta videollamada, Javier Palero nos escribe diciendo, ¿hay noticias sobre el tiempo para el tratamiento del proyecto? En realidad estamos ya contra el tiempo, si bien estamos con las audiencias, con la Cámara de Senadores, obviamente no nos está haciendo para nada fácil otro tipo de apertura porque ahí se encuentran justamente los proyectistas, en la cual ellos ya están haciendo sus respectivos lobbies, ¿verdad? A sus colegas. Nosotros estamos haciendo audiencias con cada uno de ellos y estamos viendo la posibilidad de revertir un poco esta posibilidad de que entre en vigencia. El Estado que se encuentra, como decimos, es ya en la tercera etapa constitucional para entrar a regir un proyecto de ley. En esta etapa solamente tenemos ya pocos días, el 18 de junio tiene sanción ficta. Dos comisiones de las cuales fueron giradas en el Senado al principio del proyecto que pertenecen a la Comisión de Narcotráfico y la otra de Obras Públicas ya dictaminaron rechazando la unanimidad de la Cámara de Diputados y aprobando justamente el proyecto de ley original que ellos presentaron. Bueno, pataría la legislación, tuvimos las reuniones respectivas y se encuentra justamente el Senado Confucio, que es uno de los creadores del proyecto de ley, lo cual obviamente estamos con una disputa porque finalmente estas condiciones se mueven más por solidaridad entre colegas. Entonces, claro, empezamos de nuevo la campaña, empezamos con estas videollamadas, les invitamos a todos que vuelvan a firmar una petición contra el proyecto de ley, vamos a volver a imprimir, vamos a acercar a cada uno de los senadores y al mismo tiempo nos gustaría que sigan utilizando el hashtag de la web para denunciar acerca de violaciones, no solamente de lo que va a ser el proyecto de ley de conservación de datos, sino también las violaciones de escuchas telefónicas que es la misma, se encuentra en el reglamento de CONATEL y la ley, bueno, del artículo 13 que nos gustaría también juntar como una actividad profesional y que viola a todos los creadores de nosotros, los habitantes de Paraguay. Bueno, vamos a ir cerrando, estamos muy contentos de que todos hayan participado, en la red también viene mucha gente, acá se sumaron más de 11 personas, les recuerdo un poco el tema, escuchamos muchos audios, muchas gracias a todos. ¿Tienen alguna última pregunta? Y bueno, acá opina Robert Brandt, bien, Robert que lo conocemos, es del SER de Senatix, y que es un grupo lo más coherente que haya gustado en los que nos partimos. Bien, ojalá que la próxima vez Robert participe en estas discusiones, habíamos invitado en su momento tanto a Robert como a la gente, compañeros de Senatix, así como de CONATEL para seguir debatiendo de estos aspectos técnicos y jurídicos sobre el proyecto de ley. Bien, estamos. Gracias. Hasta luego.